Hay algunos temas en los cuales creo que está, lo digo con todo respeto a su investidura, pero creo que está un poco confundido el presidente López Obrador y esto confunde también a muchos mexicanos, a muchas mexicanas. Por ejemplo, respecto a los procesos judiciales que están enfrentando Genaro García Luna en Estados Unidos y el señor Lozoya, le dice el señor López Obrador, el señor Lozoya, aquí en México, dice el presidente que él hará lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales. Si están implicados los expresidentes, dice, eso será de carácter judicial. Luego también da su descripción de justicia. Dice, la justicia no es solamente meter a la cárcel a alguien. Dice el presidente que la justicia es prevenir y no tolerar el hábito de la corrupción. En primer lugar, señor presidente, debería tener muy claro, y usted como el primer ejemplo de este país, que no se debe hacer lo que el pueblo decida, se debe hacer lo que la ley permite y mandata, lo que la ley permite y mandata. Si no, ¿qué caso tiene tener una constitución de la cual emanan todos los ordenamientos jurídicos que nos rigen? ¿De qué sirve? ¿De qué sirven los derechos humanos? Porque si el pueblo decide quemar en leña verde a un expresidente, ¿lo va a hacer? No, ¿verdad? Bueno, esta es una situación que creo que sí debe ser aclarada con todo respeto a su investidura, lo vuelvo a decir. Al presidente López Obrador no, se tiene que hacer lo que la ley mandata, lo que la ley permite. Para eso él es el presidente de este país. Aunque también yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales. Eso ya no me va a corresponder. A mí, si en el caso de García Luna o en el caso de Lozoya están implicados los expresidentes, eso sería un asunto de carácter estrictamente judicial. Políticamente yo considero que, aún conociendo todo, que no es poca cosa, porque la justicia no sólo es encarcelar a la gente o al que comete un delito, la justicia también es prevenir. La justicia es que no se solape, que no se tolere, que no se establezca el hábito de la corrupción. La justicia es que no se trata de la corrupción. La justicia es que no se trata de la corrupción.